No haber visto una señal de alto fue la principal causa de que supuestamente una conductora resultara ser la responsable de un aparatoso accidente de tránsito registrado en Bolonia. Yo iba para el lado de la asamblea. Producto de este accidente, el carro que conducía la presunta responsable terminó con serios daños en su carrocería, mientras que la camioneta que conducía el señor Wesley Palais resultó con uno de sus costados dañados. Afortunadamente, este accidente no dejó víctimas mortales ni lesionados de gravedad. No obstante, la acompañante del señor Palais terminó con golpes leves en uno de sus brazos tras el impacto. En este lugar, con frecuencia hay colisiones debido a que los conductores omiten la señal de alto confiados en la poca circulación de vehículos. Es por esto que hacemos el llamado a respetar las señales de alto y evitar estos sucesos que en muchas ocasiones han provocado pérdidas humanas. Con cámara de Kevin Suazo para Crónica TN8, Janet González.